Fue a través del contacto del concejal comunista José Mardones en donde se pudo conocer más acerca de estas farmacias populares que podrían disminuir hasta un 90% los costos de medicamentos, además de entregar ayudas técnicas a quienes lo necesiten. Kenabla generó la participación de buscar un beneficio real para la comunidad de Calama y ese beneficio estaba de qué forma lo incorporamos como municipalidad a la Chifar. La Chifar es la Asociación Chilena de Municipalidades de Farmacias Populares a nivel nacional. Y en ese contacto que hago, lo hago directamente con el alcalde Daniel Jadue, presidente de la Chifar y donde concordamos algunas cosas para poder incorporarlo. Hola vecinos y vecinos de Calama, soy Daniel Jadue, alcalde de Recoleta y quiero saludar al consejo municipal de vuestra ciudad por su incorporación a la Asociación Chilena de Farmacias Populares que sin lugar a dudas traerá muchos y nuevos beneficios para todas y todos ustedes. Un abrazo y un saludo muy particular a José Mardones que ha sido quien ha liderado esta propuesta. Una importante acción la cual fue tomada este mes por la municipalidad de tal manera de ser parte de las más de 90 entidades que tienen este tipo de vinculación. Bueno, sin duda este es un importante convenio, incorporarse a la Asociación Chilena de Farmacias Populares es una gran oportunidad, sobre todo para poder acceder a proveedores con costos de medicamentos mucho más baratos sobre todo para pacientes crónicos y también para algunas patologías pero no solo en términos de medicamentos sino que también respecto a ayudas técnicas. Estas ayudas técnicas tan necesarias para personas en situación de discapacidad para personas con dependencia moderada severa van a tener la posibilidad y nosotros también de generar nexos de convenios con proveedores a menor costo. Decisión que para diversos concejales resulta importante ya que no importa el color político aquí lo más esencial de acuerdo a ellos es la comunidad, sus vecinos y vecinas. La Asociación Chilena de Farmacias Populares, HFARP, entregará la posibilidad de intercambiar pacientes con otras farmacias de la asociación con el fin de poder atender a toda la población de manera que cuando un medicamento no esté disponible en la comuna se pueda realizar el envío desde otra lo más oportuno y de tal manera de facilitar y abaratar el costo de la vida de todos y todas.